Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Justo saludable, es por acá Lalo Catalán. Estamos grabando audios publicitarios para la venta de frutas, verduras, legumbres, lo que necesites. Ya estamos en la temporada de cambio de frutas, así que puedes comunicarte con nosotros al WhatsApp al más cinco seis nueve nueve treinta cincuenta y tres nueve veinte. Eres un emprendedor, vendes verduras, frutas en las calles de tu ciudad, de tu pueblo, de tu comuna, de tu país. Esto va para cualquier lugar de Chile, mi país, ¿cierto? Y también para cualquier país de Latinoamérica, ¿cierto? Donde vendan sus frutas, verduras, todo tipo de artículos también de ferretería. Hay gente que vende artículos de aseo, ¿cierto? Y limpieza, escobillones, palas, que está vendiendo también maceteros, ¿cierto? Está vendiendo artículos de aseo, toalla nova, papel higiénico, tantas cosas que necesita la gente que hoy día sigue llegando a la gente y vendiendo a la puerta de su hogar. Hay gente que vende gas, que vende agua purificada y que vende una cantidad de artefactos también que son muy importantes para el hogar. Bolsas para la basura, como les decía, escobillones, escobas, gente que vende leña, papas, sacos de papas, gente que vende también mallas de cebolla, ¿cierto? Que vende frutas, kiwi, tantas cosas ricas, ¿cierto? De tanto hablar me dan ganas de disfrutar de una fruta exquisita. Así que comunícate ya con nosotros al más 569-9305-3920. Reciente topaste con nuestro video, recién dijiste, ¿sabes? Voy a intentarlo, soy un emprendedor, hace poco que estoy vendiendo, hay gente que perifonea, ¿cierto? Porque esa es la palabra correcta, perifonear. Entonces salen con su equipo de perifoneo, que es un parlante o una bocina, ¿cierto? Que colocan en su auto, camioneta, camión, y van pasando por las calles, avisando y sería algo parecido así como, hola, hola, casera, caserita, llegaron las frutas y las verduras, ahí uno le va colocando de todo un poquito. La idea es que ustedes hagan un audio personalizado, nosotros, yo mismo le grabo conmigo un audio personalizado, no se repite con otro, es solamente para usted, ¿a qué le parece? Es un audio que dura tres horas con música de fondo, así que comunícate ya con nosotros, envíanos un WhatsApp, nos envía el pago a través, si es de fuera de Chile, a través de Paypal o también a través de transferencia bancaria, puedes ir a tu banco y nosotros le entregamos un código para que pueda hacer la transferencia directo al Banco de Banco Estado de Chile, y también es a través de Western Union como envío de dinero, así que todo muy fácil, todo muy claro, ¿cierto? Y tenemos buenos comentarios, así que no se preocupe, hágalo con toda tranquilidad, con toda confianza, ya garantizado el audio, por supuesto, le va a ayudar a vender, no se va a tener que forzar con la garganta, sino que al contrario, va a poder vender mucho más, y es ese momento que usted tal vez descansaba, ¿cierto? En este caso, la grabación queda trabajando por usted, y al trabajar por usted, le genera más ingresos, ¿qué le parece? Una excelente idea, así que llámenos, comuníquense con nosotros al WhatsApp que dejamos acá en la publicación, más 569-9305-3920, más 569-9305-3920. ¿Qué vende usted de uva? ¿Qué vende también de naranjas, limones? ¿Qué es lo que está vendiendo, ah? Frutas de temporada, las ricas y exquisitas frutillas. Hay gente que también necesita audios para vender huevos, también tenemos un audio para vender huevos, los 30 huevos, hay ahora bandejas de 20 huevos, lo que usted necesite. Al precio, hay algunos avisos que la gente quiere que le grabemos que diga el precio, así que también le grabamos un audio donde diga el precio de lo que vende, y otros que lo quieren más estándar, para poder vender, ¿cierto? En otras temporadas, o en otras regiones, o recorre otros lugares donde los precios cambian, entonces le sirve un audio publicitario estándar, así que también lo grabamos sin precio, o con precio, como usted lo quiera. Hay gente también que está grabando audio y que necesita vender a través de internet, de Instagram, TikTok, o a través de sus redes sociales. Entonces creas un spot, ¿cierto? Y nosotros grabamos tu audio, grabamos tu, el texto que tú nos envíes, nosotros lo grabamos. Ya, también hacemos, se puede decir, doblaje de tus videos, si quieres pasar algún aviso, está hecho en otro idioma y nos manda el texto, obviamente, para poder grabar este audio nuevamente, para que lo puedas incorporar a tus ediciones, a tus videos. ¿Te parece? Muy contento de acompañarte en este día, te mandamos un gran abrazo, toda la buena vibra y que todos tus proyectos te salgan súper, súper, súper bien, ya, y vendas toda tu mercadería, vendan todos tus productos, vendan tus frutas, tus verduras, te vaya, pero súper, súper, más que bien. Así que, un gran abrazo y, por supuesto, te felicito por esto que estás emprendiendo por tu negocio. Me han llamado clientes que han empezado vendiendo en su, se puede decir, en su triciclo, ¿cierto? Y que ahora ya cuentan con un móvil, una camioneta, algunos hasta un camión. Entonces, de verdad, muy contento de que les vaya y les siga yendo, pero súper, súper bien, hiper, súper, hiper bien. Gente que vende, oiga, tantas cosas que se pueden vender y que llegan a la puerta de las casas, de los hogares, de la gente, en el campo, en la ciudad. Así que, amigos míos, un gran abrazo y recordar a la gente que seguimos grabando audios publicitarios para la gente. Recuerda visitar nuestra radio online, está funcionando ya nuestra radio online, www.musicaranchera.cl. También estamos en la www.audiosparavender.cl, ¿ya? Y también en nuestra página web personal, www.lablocatlan.cl. Ya lo sabes, la mejor música ranchera. Busca la aplicación en Android, ¿cierto? La aplicación Android, descarga la aplicación Play Store, que se llama Música Ranchera. Así que ya lo sabes, un gran abrazo y recuerda que en tan solo dentro de una hora estaría listo tu audio publicitario. ¿Qué esperas? Pida ya su audio publicitario, se lo vamos a grabar. Dentro de una hora está listo. Son tres horas de audio publicitario con tu producto, con música de fondo. Un abrazo. Lalo Catalán. Chau, chau. Sigue nuestro video de música y también nuestro video de información por la grabación de los audios. Chau, chau.